Buenos días compañeros, mi nombre es Fabla Sofía Murcia Spich. En Sistemas tenemos una tarea de un proyecto tecnológico. Entonces yo voy a hacer la ilusión de Mirifogia Flota. Vamos a comenzar con el primer paso, que es quitándole esta cosita a esta tapita. Pídele con ayuda a tus papás que lo corten, así. A mí ya me ayudaron y ahora vamos a colocarle el tubo. Y nos tiene que quedar así. Entonces tenemos que hacer un hueco por acá. Vamos a introducir este tubo acá. Y nos tiene que quedar así. Entonces aquí ya introducimos el tubito y nos tuvo que quedar así. Después con la silicona lo tenemos que sellar acá. Ya que aquí tenemos tallado, el siguiente paso va a ser coger el bolígrafo y quitarle esta tapita. De esta tapita le vamos a hacer un hueco acá y unos huecos acá con un bisturí. Y ya lo hice y después vamos a coger, saqué un trozo de plástico de esta botella. Y de eso lo convertí en esto. Y lo pegué a esta tapita. Después lo que hice fue tomar esto y mirar que no hiciera esto. Y no se lo está haciendo. Porque si se traba así, se daña. Después nos toca abrirle acá un hueco a esta tapa. Y le la cortamos acá. Para que introduzca en el motor. Después de esto le armamos todo. Que es colocando acá esta hélice. Y metiendo. Y así nos queda. Vamos a seguir con el procedimiento. Le quitamos a la botella que en la otra parte había mencionado. Le vamos a quitar la parte de abajo. Acá le vamos a hacer dos agujeras iguales a los de los tubos. Se cortan los huequitos y se meten los tubos. Y los sellamos con silicona caliente. Después este tubo grande lo vamos a pegar contra la parte de abajo de la botella de plástico. Después vamos a colocarle aquí. Le vamos a colocar un bolígrafo. Le vamos a quitar todo lo que va a dar cuenta y eso. Después, como decoración después, le vamos a colocar el grifo así. Pero este es muy pesado y necesitamos... En los agachos se pueden conseguir unos de plástico. Después, a lo último, se le pone esto acá. Se le echa arena. Y se le ponen piedritas. Vamos a hacer acá. Le vamos a colocar piedras. Alrededor de la botella de plástico y en la caja. Gracias. Gracias.